¡Qué frío, muchachos! ¡Vamos! Está muy difícil Bueno Milonga de conventillo ¡Tres, bye! ¡Tres, bye! ¡Sensacional, espallada! Y al final del contrapunto Amasijaban un punto Pa' amenizar la velada Quise alzar el vuelo Y antes del barro al asfalto Y antes del barro al asfalto Pretendí volar tan alto Que casi me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo Pero agarré la manía De elogiar la gilería Y al primer punto volía Con algún facto estudié Dejarlo en Pampa y la veía Una vez un tallo yo la me embocó en un guanfulero Me embocó en un guanfulero Batida bronca, taquero, celuliar, piano y gallola Un concierto de pianola Manchando domingo el sol feo Y aunque me llaman el feo Colgué mi fotografía ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Hoy que estoy en los cuarenta En lo mejor de la vida Chape unos amigos bonitos Que aguantan más de la cuenta Y ando en un autopole Está dedicándome noche y día Sin manchar la gilería Que me está pidiendo el grillo Que nací en un conventillo de la calle O la barría ¿Dónde está la giera? Gracias por ver el video.